Ahora que me encuentro lejos De la tierra en que nací Ay de mis padres queridos Cuanto han sufrido por mi Pobrecita de mi madre Varios consejos me dio Con lágrimas en sus ojos Sus bendiciones me echó Ya no llores madrecita Yo sé que te hago sufrir Déjame rifar mi suerte Voy buscando un porvenir También dejé mi amorcito Que le prometí volver Yo sé bien que ya me esperan Dios me lo ha de conceder Virgencita milagrosa Bien sabes mi padecer De rodillas iré a verte Si me concedes volver Bien veí mi amor Yo sé que te hago sufrir mi amor Estiré mi amor Yo sé que te hago sufrir mi amor Y me envy KCG Gracias.